El marinero y el capitán Que bajo el mar ahora descansan Juntos los dos Fue por una rubia loca Que bailaba sola hasta la amanecer Y se movía pero también que fue negarla y fue a perder Todo por ese cuerpo y esa promesa ¡Ay, qué pena! Ya no era joven pero era audaz Y bailaba siempre al compás No le importaba que se la echaran a suerte Llegó la noche, llegó el champán Llegó la hora de la verdad Y esta apuesta al final la ganó la muerte Fue por una rubia loca Que bailaba sola hasta la amanecer Y se movía pero también que fue negarla y fue a perder Todo por ese cuerpo y esa promesa Y se movía pero también que fue negarla Y se movía pero también que fue negarla Cuando el barco llega a la ciudad Las mujeres salen y los hombres solos bajan a los bares Y esa noche todo vale Sientes mi corazón, va al ritmo de esta milonga Que es la milonga Que es la milonga Del marinero y el capitán Fue por una rubia loca Que bailaba sola hasta el amanecer Y se movía pero también que fue negarla y fue a perder Todo por ese cuerpo y esa promesa Fue por una mediana ¡Veقة! Como me gusta esa palabra, como me gusta, nosotros somos más esquizaje, somos esquizaje, nosotros somos como un encuentro, étnicamente teníamos antecedentes, principalmente en tequila, en moris, sujetos así de primera categoría y que son parte grande de la historia del rock en España, como Julián. Más o menos lo que tocábamos en la época de tequila es más o menos lo que tocamos ahora, tal vez incorporando un poco las músicas que empezamos a escuchar ya a partir de los veinte y pico, treinta, el jazz, el blues, más en serio y también el tango, ahora no escuchamos salsa, eso te lo podemos asegurar. Muchas gracias, vamos a dejar constancia de que estamos en Quirios, en Madrid, al día 28, que cumplimos cinco años, ya somos del quinto año los Rodríguez, gracias por venir, gracias, gracias. 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 La original banda de Los Rodríguez, a continuación, en concierto. En concierto. Ni que los Rodríguez nos hayan influenciado, nosotros a los Rodríguez, sino que a los tres grupos nos ha influenciado el mismo tipo de música. Pues los Beatles, los Stones, Bowie, etc. Yo no recuerdo bien cuando conocí a Ariel ni a Andrés, pero bueno, el caso es que les conocí. Y que, como entendemos las cosas de una misma manera, pues, nos hicimos amigos. Por eso se hacen amigos los amigos, ¿no? Y para eso tenemos a Koki Maya, Koki. Gracias. 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 Koki Maya. Koki Maya. Hace calor, hace calor y estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón, mi corazón, mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra y un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor. Duelce como el vino, salada como el mar, mi preciosa y marabunda y agaranta profunda y sálvame de esta soledad. Duelce como el vino, salada como el vino, salada como el vino, salada como el vino. Duelce como el vino, salada como el vino, salada como el vino. Y con su calor, el vino tiene la receta para estar mucho mejor. Sin pulcro, sin prisa, me entrega su sonrisa como una sacerdotisa del amor. Luna de miel, luna de papel, luna llena, piel canela, dame noches de placer. A veces estoy mal, a veces estoy bien, te daré mi corazón para que juegues con él. Podrían acusarme, el jazz menor verdad Iremos a un hotel, iremos a cenar Pero nunca iremos juntos al altar Chato, tú puedes Bien hecho, chatito Más tarde jugamos, frisbee, eh Perdón, cancan ¿No tendrás otro pepsi para mí? ¡Je t'aime! ¡Qué delicia de sueño! ¡Qué delicia de sueño!